¡CAPITALISTA! ¿Qué rayos con mi brazo? Oh, soy Nicolai. No soy el Shadowman, mi nombre real es John, he estado aquí viendo a muchos jugadores fallar para alcanzar el final, por favor, vengan al juego y me liberen de este lugar. Dice que su verdadero nombre, que no es el Shadowman que conocemos, que su nombre es John, y que ha estado atrapado en este lugar por años, viendo a los jugadores fracasar, llegar al final del mapa. Y dice que lo salvemos de su maldición, que pasemos el mapa y lo salvemos de su maldición. ¡CAPITALISTA! 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 Lo jugué un rato y no llegué hasta después de esa máquina que nunca supe que era. Pero, lo jugué un rato y debo decir que es una versión muy buena. Me gusta mucho esta versión. Así que, pues, bienvenidos a Monopoly, versión Black Ops 3. Con el Nikolai Slaughter-Wilinski. Déjenle subo un poco el volumen al juego, para que ustedes lo escuchen mejor. No sé qué tontería les estaba diciendo. No, no me acuerdo. Olvídenlo. Saben que suelo decir estúpideces. No me hagan caso. ¿Qué es esto? MP40. Double barrel, shotgun. Oh, esta está buenísima. Take a chance. Oh, quick revive, bueno. Ay, ¿por qué está modificada? Yo no la tengo modificada, lo juro. ¿Por qué está modificada? ¿Por qué está modificada? Justo. Esto es una OG y eso parece una stoner. Esta es la... KV 99 milímetros. No sé si 99M sea por 99 milímetros o qué, pero... Espero no equivocarme. Esa es una KN44, a mí no me ves la cara. A mí no me ves la cara de tonto. Esa es una KN44. Ya estoy seguro. Por cierto, ¿cómo lanzo el Hell's Retriever? ¿Era con 4 o no? Q no. Ah, que son granadas. Ah, es con E. La verdad me balas. ¿Cuánto cuestas? 750. Vamos a... Tirarlo por última vez. Está bonito, ¿eh? Y eso del detalle de la ventana, mitad de todo lo demás, como que le da el efecto de que realmente estás en una habitación y no en un espacio negro vacío. ¿Quién sabe si te puedas tirar de la mesa? Porque estoy viendo que estás en una mesa. Uy, menos mal. Oh, Dios. Oh, Dios. Mistakes, we're made. Mistakes, we're made. Mistakes, we're made. A ver. Tengo para empujarlo tres veces. Eso es un STG. Eso es un STG. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. A ver, ¿te puedo hacer crawler? Arre. Pues no, porque no quiere, señor zombie. Le volé el brazo, pero está ahí. ¿Puedo llegar a esa carta? ¿Qué es eso? Una Peacekeeper MK2. ¿Qué es eso? Oh, la canción. Escuchen esa cancióncita. Espero que no tenga copyright. Espero que no tenga copyright, pero escuchen eso. Esto es un poco más que una extorsión. Y dura como por unos minutos, nada más. Dura como por un minuto desde que empieza la ronda de perros. Está buenísimo. Esta PPSH no la había visto. Creí que era una Thompson, por eso ni me acerqué. Obviamente la voy a comprar. Por supuesto, si el cambiar de armas funcionase bien con el Scroll Wheel, por eso cambio los controles del Scroll Wheel. Y no compré la PPSH. Oh, tiene el láser integrado. Creo que el arma tiene armas personalizadas. Digo, creo que es algo más que obvio. Lo acaban de ver. Ya me callo y dejo de decirles cosas obvias que ustedes pueden ver. ¿Qué es esta cosa, por cierto? Sold out. Ah, tengo que matar zombies al lado de esta cosa. Oh, qué poderoso. Ha de ser como cofres de almas y demás. Ay, no me digas que tengo que llenar esto porque sí. No, el cross que de esta cosa está raro. Bueno, al menos sé que el apuntar a la cabeza es donde tiene que estar la cabeza. ¿Cuánto cuesta las balas? Hijo de la borgia. Está bien, está bien, está bien. Es la PPSH, es aceptable. Por algo la PPSH está en la Mystery Box en World of War. No sé si agarró. ¡Oh, Speed Cola, bien! ¡Oh, Speed Cola, bien! ¡Oh, Speed Cola, bien!" Lo voy a guardar porque probablemente me da algo bueno No la voy a agarrar Porque probablemente me da un Pagorap que me sea útil Está rarísimo como se mueve esto Perverso Creo que estas cosas son cualquier cosa Puede desde Desde ser un power up hasta un percacola Entonces lo voy a guardar Porque probablemente me da algo que necesite después Una Dracon Esta es una FG-42 Y esta es la Remington La escopeta Remington clásica de Black Ops Tendrían que haber estado en esa época Para saber que tan Que tan asquerosa era la Remington 820 La KSG era la Era la poderosa en ese entonces La KSG-42 Me acuerdo que Había un build Para la KSG-42 en los tiempos de Black Ops 2 Es que miren Realmente la KSG-42 es una francopeta Su nombre Su nombre te lo dice KSG-42 Y la apodan la francopeta ¿Por qué? Porque esa porquería Dispara Dispara una bala Dispara un Una bala que directamente Va directo Va derecho Vaya Y había gente que poniéndole Long Barrel Y no me acuerdo que otro editamento La hacían una francopeta Se le denominaba francopeta Porque podías estar de un lado Y la bala de cualquier manera Llegaba al otro lado Era un build poderoso Y realmente no era nada difícil de hacer Porque en ese entonces Las armas no tenían tantos editamentos Como ahora Que si El Long Barrel Le Le daba distancia Y velocidad a la bala Pero El con era que Tardabas más tiempo en apuntar Y demás No, eso no existía antes Eran muy buenos esos tiempos A ver Vamos a comprar más balas F*** Creo que ya tengo todo Por cierto Había un sombrerito de color En algún lado Aquí está otro Sold out Ya tenemos a Speed Cola Esto es una M1927 Que es la Es la Thompson Gangster Ya me voy La M1927 O la Tommy Gun Gangster Como todo el mundo la llama Y con todo el mundo Me refiero literalmente a todo el mundo Todo el mundo llamamos La M1927 Y la Thompson Gangster Y quien diga que no Es un mentiroso Tengo que tener cuidado Es que tengo miedo de mejorar la PPSH Y que me hagan la tontería De que tiene el sonido troll Quizá mejorar la PPSH no Pero la Gn44 Por si me ven en un aprieto Estando ahí encerrado Me voy a ver en un aprieto Cada dos segundos Debí de haberlo guardado Libre en un aprieto ¡Veinticinco mil puntos! ¡Veinticinco mil puntos! de la madre Rusia. Trabajos puntos. Es raro para mí que me pude bien, pero necesitan más cuando la survival es su estado. Si tengo paciencia, tal vez no sea necesario. Triste esa. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? No sé si esto lo dije en el otro Monopoly o no. Pero Monopoly te enseña a ser un capitalista. Monopoly te enseña a ser un cerdo capitalista. No, creo que no puedes llegar. A ver, quiero intentar llegar a aquella. No, creo que no puedes. Ok, pues... Pues bueno. A ver. Ah, qué mierda eres. Eh, qué bueno que no lo agarré antes. Quería comprar Juggernaut. Les juro que quería comprar Juggernaut. Quería comprar Jug, les juro. Quería comprar Jug. Y terminé presionando por error. ¿Saben qué? Ok, ya sé cuál. Vamos a hacer esto, Speedrun. Ay, no puedo creerlo. Quise comprar Juggernaut y no me di cuenta de que decía que... No, no soy el Shadow Man. Mi nombre real es John. He estado aquí viendo a muchos jugadores fallar para llegar al final. Por favor, vengan al juego y me liberen de este lugar. No, no hay ningún lugar en este mundo. El dolor se llama a ti. Hay mucho que no entiendo. Pero confiar en los espíritus, tengo que. Nada, necesito. Si quiero... Si quiero hacer lo del screenshot, sí necesito cambiar el botón de cambiar de arma. Ni saben cuál voy a poner. Voy a poner la Z. Era Previous Weapon. Oh, ya, 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 ya. Ok. Ah, la siguiente ronda lo hago. ¿Por qué tiene tantos retrasos en un M14? Me encanta que la M19 tenga la... tenga la bandera estadounidense. Ok. Listo. Ya tenemos captura. Creo. ¡Qué asco me das, Killjoy! ¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué? No voy a comprar la KNA 44 Mis chances son de no sobrevivir por causa de mi estupidez Eso y por una carta a otro Qué bueno que no lo agarré antes Y lo agarré hasta el final para darme cuenta de lo troll que es Killjoy Esta carta, cuál cólera, era la de allá, ¿no? Ahora está, mira, muy bien Ya sé qué carta es la que no tengo que agarrar Lo que sí voy a hacer es comprarme la PPSH La PPSH va a ser muy útil para hacer los puntos La cosa es que si entonces no puedo tener No recuerdo si en el Si en el otro Monopoly utilicé el Pack-a-Punch o no Pero me las voy a tener que ver negras Y no comprar ningún... Tratar de no... No, pues sé por qué los maté Tendré que... Pues soportarlo Y no... Tratar de no conseguir ningún... Ser más inteligente con mis decisiones, pues Eso es a lo que voy Ser más inteligente con mis decisiones en cuanto a... En cuanto al spawn Ser cuidadoso Eso es a lo que voy No existirá el vaso así ¿Por qué diablos hay unas manos flotando? Muéranse, cucarachas ¿De quién fue la idea de poner la X para cambiar el lápiz? No fue mía Está por predeterminado Estoy empezando a cuestionar el mapping de Black Ops 3 Por cierto, vi un sombrero o algo así por aquí Buen momento para que sean hellhounds Hay una lámpara arriba de nosotros Este hermoso Este hermoso Me ayudará a honor al emperador ¿Tú qué eres? Peacekeeper MK2 Y la siguiente arma es la PPSH 850 puntos Necesito 4... 4600 puntos, creo Para poder abrir esto y poder comprar el arma ¿Por qué el despertar a Barlas no ayuda? ¿Por qué el despertar a Barlas no ayuda? Spray and Prey Eso para quien no lo sepa Eso fue un caso típico de Spray and Prey Es decir, dispara y reza porque mates a tu objetivo Eso fue el caso... Eso acaba de ser mi caso Espero que... A ver, espero una cosa y eso es que no necesite activar esta porquería Para poder abrir la puerta del Pack-a-Punch Porque si es así que hijo de la burguera eres F*** eso I know when I won't stand a chance And that was my demise No, 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 no No, no ¡Stumming up! ¡Stumming up! ¡Fuck! ¡No! ¡No, no, no! ¡Shit! Mientras no aparezca ninguno por debajo de mis pies, es decir, un spawn. Todo iba a estar bien. ¡Sombies capitalistas! Bueno, volviendo al tema, creo que Monopoly te enseña a ser un capitalista. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Es hipócrita de nuestra parte porque es de lo que nos quejamos en la vida diaria, de que las compañías son capitalistas y demás. Pero llega nuestra oportunidad de ser capitalistas en un juego así y nos da risa. Porque vemos el sufrimiento. Digo, sí, de eso se trata Monopoly, pero entienden mi punto. Entienden a lo que voy, ¿no? Somos hipócritas. No tocar. Esa porquería no se toca. ¡Quítate, animal! No me toques, no me toques. Me acabo de peinar y de maquillar y tú me estás tocando. ¿Cómo decía ese tipo? No me toquen que estoy chida o algo así. ¡Ay, México! No sé qué es eso. Y estoy viendo una puerta por ahí. Me perdono, pero no olvido. Buenísimo. Todos habríamos de perdonar, pero no olvidar. ¿Quién había dicho eso? Una de las frases de Kenny decía... Olvida a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres o algo así decía su frase. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Roll the dice! A ver, a ver, espérenme. Lo voy a buscar porque les juro que decía algo así. Era... John Francis... Kennedy... Les juro que decía... A ver, esperen, estoy en la página. Pray to be a stronger man. No, eso es cuando están por... A ver, fandom. Que sea útil de algo. No. Upon getting a kill... Pain is temporary, pride is forever. No. And they shall put my face on the silver dollar. Sticking here on Cool City. Let us not negotiate the undead with fear, but with bullets. No. No. No, a ver, déjenme ver. No, 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 no 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 encuentro la frase my country thanks you never i never hope for a nice life just to be a stronger man no 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 encuentro la frase i seen no este no es pero dice i see an american i'm afraid of beauty and grace but you beast aren't helping aquí está forgive one's enemies but never ever forget their names ahí está cuando lo ataca un crawler zombie perdona los enemigos de uno pero nunca nunca olvide sus nombres ahí está la frase de la que estaba hablando ya la encontré a eso me recordó la frase que dijo a que demonios john francis kennedy era un tipo muy 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 honorable muy sabio sería la palabra ok 25 mil puntos no son nada difíciles de hacer lo difícil va a ser sobrevivir a mi estupidez y la puerta ya se fue entonces creo que era dispararle a los sombreritos tengo miedo que es esto por cierto había visto uno que no tenía que no tenía silueta no sé si estoy loco tengo que investigar un poco de más de john francis kennedy sé que fue militar y después y después fue presidente hasta donde creo recordar eso es creo que primero fue militar y después se postuló para presidencia no estoy seguro bueno todavía tengo balas no sé si les estoy mintiendo los los estoy mal informando investigan un poco no sé si me hace mal ¿Por qué no estoy avanzando Porque quiero conseguir un poco más de puntos Hasta obtener la Hasta obtener creo yo lo suficiente Para poder comprarme speedcola De un golpe En serio, ¿por qué rayos hay una mano de zombie aquí? Ay, qué gallo Ah, desapareció Ah, no, creo que se cayó No sé qué pasó ¿Eso es otra habitación o es...? ¿Eso es una puerta? ¿Qué rayos es eso? Needs beans for the child They're here Al principio cuando Cuando no entendí esa frase Creí que decía Needs beans for the child Necesitamos frijoles Para los niños aquí Estados Unidos Estuvo muy buenos presidentes Uno de ellos es John Francis Kennedy Y el otro es Barack Obama ¿Cómo es posible que mucha gente Creyera que él era un genocida O algo así? No les bromeo Hubo gente que creía Que Barack Obama Que Barack Obama Era un genocida O era un Sanguinario No sé qué Ya saben Los típicos rumores Que la gente corre por ahí Para desacreditar La credibilidad De una persona ¿Cómo se nota? Que no podemos ser adultos Por tres putos segundos Sin estar queriendo Joder a la gente Porque es la verdad Es decir Nuestra vida No es interesante Y preferimos Crear rumores Sobre la gente Porque nos caga De sobremanera Que la demás gente Sea feliz Y nosotros no Y me Lo he pensado mucho Y me he dado cuenta De eso Y es la verdad Se crean rumores Todo el tiempo De la gente O desacreditamos A una persona Pero porque nos caga Cuando eres una mala persona Lo estoy diciendo No lo estoy diciendo En general Pero A la gente Le caga Que la gente Sea más feliz Que otro Si uno no es feliz Lo que va a hacer Una persona Por hacer chisme O por rumores Va a hacer querer Desacreditar a otra persona Y ahí es cuando Me pregunto ¿No se supone Que somos adultos? ¿No se supone Es que hay tantas cosas Que me hacen cuestionar El Si somos adultos O no somos más Que una bola De Niños Berrinchudos Es que Muchas de las Muchas personas Se comportan Como niños Pequeños Como si Como si De verdad No Es que no entiendo Se supone Que somos adultos Se supone Que Tendríamos Que ayudarnos Los unos A los otros Y hay gente Que nada más Prefiere Joderte A verte A ver que De verdad Logres tus metas Y apoyar A los demás Somos un asco Muchas cosas De las que veo En el día a día Inclusive Es de mi persona Lo admito Porque yo también A veces me comporto De una manera Que no Pero A veces me pregunto Si en verdad Hijos de la Dura ¿Por qué Tenían que Llegar ahora? A veces me pregunto Si en verdad Somos adultos Y otra vez Un dolor De cabeza No Fuck you ¿Qué es esto? Por cierto Stoner 63 Voy a tratar De cerrar los ojos Cada que Recarga 25 mil puntos Oh fuck Esperen Tiene la Esas no son Las de O yo estoy Loco O Se ve como La granada De De Green Goblin Perdón No recuerdo El nombre En español El Duende Verde Es cosa mía Besaron La granada Del Duende Verde Les juro Que no estoy Loco Ya hablaremos De ese tema Después Pero si Me pone a pensar Que nos supone Que somos adultos Y tendríamos Que ayudarnos Los unos A los otros ¿Por qué carajos Estamos queriendo Joder todo el tiempo A la demás gente? No lo entiendo Vean Parece la granada Del Green Goblin Y estoy seguro De que así es la textura Yo lo sé Pero Podría ser Solo una coincidencia Tienes una buena cantidad De balas Stowner Eres una Light Machine Gun Vean En este Bendito Cargador Le caben Siento Siento ¿Qué? ¿150? 150 Vapas ¡Va! Lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Qué oportuno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!